Señor le bendiga. Bueno, dándole continuidad a la lectura pública de la palabra, este día nos corresponde leer en 1 Juan capítulo 5, verso del 1 al 12. Quisiera que todos por favor me acompañaran, si pudieran leerlo donde quiera que se encuentren en voz alta, así ustedes pueden escuchar la palabra, que la palabra dice que del oír viene la fe. Entonces tenemos que nosotros hablarle en nuestros oídos para que podamos creer y la palabra haga lo que tenga que ser en nosotros. Comenzamos hermanos. Dice el verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, volvamos al versículo 1 y dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Veamos ese concepto de creer. De hecho, creer que Jesús es el Cristo no es solamente creer de una manera superficial. En realidad, si ustedes se dan cuenta, a veces uno puede caer en el error y uno dice Ay, primero Dios que me pase esto, primero Dios que me salga aquello otro, primero Dios que salga así, que salga esa. Eso no es necesariamente creer en Jesús. En realidad, creer en Jesús es que nosotros lo hagamos a Él nuestro Salvador, nuestro Señor. Que Él sea el soberano sobre nuestras vidas. Entonces, por eso aquí el apóstol comienza hablando de eso. Que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dice. Entonces, ¿cómo somos nacidos de Dios? Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y en su obra redentora en nuestras vidas. No se trata solo de un acto en el que pasamos al frente y repetimos una oración que sea dirigida por alguien más. No estoy viendo de menos ese hecho. Pues yo conozco muchos hermanos conocidos míos que así fue como recibieron al Señor. Alguien hizo el llamado en la iglesia donde estaban y ellos reconocieron que Jesús era su Salvador. Reconocieron que Jesucristo es el Hijo de Dios y entonces ellos actualmente caminan de la mano de Dios. Pero el hecho es de que no necesariamente nosotros tenemos que esperar llegar a un lugar para nosotros hacer al Señor, a Jesús, a Jesucristo, nuestro Salvador. Fácilmente nosotros pudiéramos en nuestra casa, donde quiera que estemos, en vehículo, donde quiera. Usted puede encerrarse y decirle al Señor, Señor, yo reconozco que he fallado, te he ofendido, he vivido una vida de pecado, pero ya no quiero hacerlo. Quiero que tú seas mi Salvador. Reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios y que moriste por mí. Sé mi Señor, por favor. Ya no quiero ofenderte. Pues con esas palabras que nosotros dijéramos, pues fácilmente nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso les decía que creer no es solamente de manera superficial, sino que es que nosotros reconozcamos y pongamos a Dios como nuestro único Salvador. Entonces, ahora bien, lo que necesitamos entonces es una confesión de arrepentimiento genuino. Eso sería prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer. No necesariamente estar obligados por alguien, por presión psicológica, social, o por amistad, o porque nos dio pena. Mira, acepta, acepta, hacerlo, lo necesitas. Pues sí, sí es cierto, lo necesitamos. Pero nosotros tenemos que reconocerlo de nuestro corazón que sí necesitamos que Él sea nuestro Salvador. Entonces, por eso necesitamos un arrepentimiento genuino para que así podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, si nosotros ya pasamos de esa etapa de creer en Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que sería guardar sus mandamientos. Y según lo que estábamos leyendo, decía que no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? De que no es algo que sea difícil, pesado, complicado para nosotros. Si en la actualidad nosotros tenemos algún detalle, pongamos un ejemplo, por ejemplo, un pecado de mentira. Si constantemente nosotros estamos mintiendo, mintiendo, y para todo tenemos que utilizar mentira, y a veces nos sale hasta de forma natural, y entonces cuando nosotros queremos dejarlo de ser, si a nosotros sentimos que eso nos cuesta, que es gravoso, es pesado, no podemos llevar nuestra vida sin dejar de decir mentiras, a lo mejor es porque nosotros todavía no creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, ni tampoco lo hemos hecho nuestro Salvador. Por esa razón aquí el apóstol decía que no es gravoso el guardar los mandamientos, pero para eso sí necesitamos haber cumplido los primeros requisitos, creer en Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador, o sea, arrepentirnos de lo que estamos haciendo. No necesariamente es que ya somos perfectos. Yo no pretendo en este momento, esta oportunidad que el Señor me ha permitido compartirles, en decirles que yo soy perfecto, si la misma palabra dice, que no hay justo ni a un solo uno aquí en la tierra. Todos somos pecados, nuestro corazón está lleno de maldad, de todo hay en nosotros. Lo que quiero decir es que nosotros hemos aprendido, que cuando nosotros cometemos una falta porque es parte de nuestra naturaleza de pecado, entonces nosotros tenemos que ir rápidamente, si es posible en el momento, confesarnos y arrepentirnos delante del Señor. Señor, te ofendí, fallé, no tuve que haber dicho esto, no tuve que haberlo mirado así, no tuve que haber hablado así, no tuve que haber actuado de esta forma, perdóname. Pero eso es algo que es de parte de nuestra naturaleza de pecado, que ha sido prácticamente implantada en nosotros. Pero una cosa es estar viviendo y ser esclavos de ese pecado, pero que se salga así de repente, o sea, eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Como les vuelvo y les repito, no estoy pretendiendo decirles que yo soy perfecto, que yo no peco, pues igual yo reconozco que soy pecador y todos los días de mi vida pues yo necesito morir a lo que soy porque es algo que sale de mí. Pero ahora bien, cuando nosotros ya hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador y nos arrepentimos, pues se nos hace más fácil guardar sus mandamientos. Y pues de hecho, cuando amamos y queremos, definitivamente nosotros queremos agradar a esa persona que amamos, les pongo un ejemplo. Si de repente mi esposa me dice, mira, fíjate que ha sucedido un problema, tal familiar tiene esta situación, y no sé qué hacer, ¿cómo hacemos? Pues igual, yo como la amo, yo la demuestro tratando de agradarla a ella para darle una solución. Lo mismo debería de ser cuando nosotros decimos amar al Señor. Entonces, como nosotros sabemos que si guardamos sus mandamientos, lo agradamos, entonces, ahí tendríamos que nosotros estar prácticamente reconociendo que sí amamos al Señor cuando intentamos o procuramos por lo menos guardar sus mandamientos. No quiero que se dé ninguna confusión, no quiero decir que ya somos perfectos después de reconocer nuestros pecados, como les digo, o sea, seguimos siendo pecadores, pero ya es algo que no nos hace esclavos de ese pecado, sino que es algo que puede salir de repente, pero en el mismo momento nos podemos arrepentir. Ahora bien, ¿cómo podemos saber entonces si amamos a Dios realmente? como les decía, creer en Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Quiero agregar un poquito a esto. Muchas veces nosotros podemos cometer el error y decir, pues, mira, ahora vos, fíjate que a vos el Señor sí te oye y a mí no, entonces, ay, orá por mí, pero ellos no lo hacen, ¿no? O sea, el punto no es no orar por las demás personas, o sea, de hecho, el Señor nos ha mandado a orar por todos. El punto es de que esta persona como no ha hecho al Señor su Salvador, su Señor, por esa razón él no, él piensa que el Señor no va a escuchar su oración y fácilmente el Señor pudiera escuchar su oración si él se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, entonces, la idea sería que nosotros tenemos que reconocer al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor. También tenemos que amar, dice, a los hijos de Dios y eso quiere decir que todas esas personas se vuelven nuestros hermanos. Entonces, la siguiente etapa sería guardar los mandamientos y con guardar los mandamientos tiene que ver la obediencia. Si yo sé que, volviendo a tocar el mismo tema de la mentira, si yo sé que la mentira es algo que le desagrada al Señor, por lo menos yo voy a procurar a ser obediente a no mentir, por lo menos estar pendiente de cada palabra que digo y si yo sé que va a salir la mentira, yo medito y me detengo y digo, no, mejor no digo esto porque esto desagrada al Señor. Eso es diferente, ¿no? A hacerlo de una forma así, sin pensar y darle rienda suelta, ¿no? Entonces, eso por lo menos tiene que ver con obediencia, que procuramos agradar al Señor porque lo amamos. Y por último sería tener fe en Jesús para vencer al mundo. Bueno, hermanos, ustedes saben de que nosotros no podemos vencer definitivamente, pues estamos llenos de pecado, de maldad, eso es lo que hay en nosotros dentro de nuestro corazón, pero el que está dentro de nosotros y el que vive de nosotros cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, ese es el que nos ayuda a vencer. Por esa razón, a lo mejor ustedes se dan cuenta que algunas personas hay cosas que ya no les es muy difícil entregar o muy difícil de llevar porque a lo mejor ellos ya menguaron un poco en su naturaleza y han dejado que el Cristo crezca dentro de ellos. De hecho, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, dejar que el Señor sea el que vaya creciendo en nosotros, cuidando nosotros, nuestros sentidos, por ejemplo, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos. Entonces, si nosotros empezamos a guardar todo eso, estamos haciendo que Jesús vaya creciendo dentro de nuestro corazón y las cosas que antes nosotros creíamos que eran más gravosas, cargosas y pesadas que no podíamos dejar de repente, ya son insignificantes y ya no son nada para nosotros. Eso, como les digo, no nos hace perfectos, pero por lo menos nos ayuda a ir creciendo hasta que Cristo complete la obra en nosotros, hasta que Él venga. así que podemos decir que amamos a Dios y que somos creyentes, pero también podemos ser desobedientes. O sea, una persona podría decir, no, es que yo amo a Dios y yo creo en el Señor, pero no ser obedientes y desobedecerlo, ¿no? Por eso hablamos del tema de la obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder demostrar a Dios que lo amamos? Con nuestra obediencia. Y si nuestro amor y obediencia se enfría, nos lastimamos a nosotros mismos y además vamos a lastimar a nuestros hermanos, que es algo que el Señor no quiere que hagamos. Así que el Señor, el Señor les bendiga o yo oro para que el Señor, así como me habló a mí, pueda hablarles a ustedes. Dios les bendiga.